¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡No! ¿Qué hacemos aquí, hermano? ¿Y yo por qué me he pillado una mira pa' aquí, tío? ¡Hostia puta! ¡Loco, tío! Bueno, pues yo qué sé. Chavales, ¿qué crees que le diga, tío? Me voy a poner aquí la puta mira y me la va a sudar completamente, tío. ¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Un like, una subreción, se agradece. Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en el mapa de... Eh... Oregón. Vamos a jugar con mira toda la partida en defensa. y... Y nada. Vamos a ver lo que podemos hacer. La otra mira no sé dónde ponerla, tío. La verdad. La otra mira no sé dónde ponerla, tío. No sé dónde quedarme con la otra mira, tío. A ver. A ver si la puedo poner por aquí, a lo mejor. Sí, la voy a poner aquí. Yo qué sé mismo, tío. Sin más, un poco de rando, pero... Yo qué sé. ¿Qué quieres que le diga? Vale, nosotros nos vamos a quedar por aquí. No, no me abras todo, hermano. No, no, no. No quiero abrir la parte de arriba para tirar C4 cuando yo quiera. A no ser que tú me jodes ahí, claro. Si tú me juegas ahí, está bien, pero claro. En cuanto mueras... Yo ya tengo que jugar aquí. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pues ya. Administrando primeros auxilios. Soy aquí el médico, chavales. Me va a mi puta madre. Ayudando al aliado. Sí, creílo. Hay más gente por abajo, tú. ¿Dónde es eso? Eso es atrás, vale. Ok. Vamos a montar, ahí estamos bien. Eso sí, la zona. Vamos a montar. Cambio cargador. Queda el último atacante. El otro, ¿os dónde está tenemos el Fusher? El otro tiene que estar por aquí. Por pasillo, blanca. Yo creo. ¡Estoy recargando! ¡Madre de Dios, tú! ¡Qué prefer tan malo! Pero bueno, por lo menos ha sido prefer y antes de que él me vea yo le he hecho el prefer más o menos, ¿sabes? Y me lo he podido cargar por eso, la verdad. Porque, mi puta madre, qué reannovada, ¿sabes? Bueno, pues no está mal, 3K, amigos. Bien, 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 bien. Vamos a pillarnos de nuevo a una mira. Vamos a ver si podemos jugar ahí un poquillo agresivo con la mira, chavales. Vamos a cambiarnos de mira también. He hecho como 50 veces mira en la última frase. En la última frase, es increíble. Bueno, vamos a poner las típicas miras, eso sí. Una mirando para túnel y otra mirando para la puerta doble principal. Y, bueno, vamos a abrirlo de siempre y vamos a reforzarlo de siempre, chavales. Esto es lo mismo de siempre. O sea, estas miras que voy a colocar son las mejores para defender aquí abajo en la zona de Oregón. Siempre se ponen estas porque son las mejores y ya está, la verdad. O sea, no tiene más historia. Vamos a poner eso por ahí. Vamos a poner esto por aquí. Maravilloso. Vale. No sé si esta gente va a querer jugar aquí, pero... Vale. Vamos a poner esto por aquí. No puedo entrar por aquí, ¿no? Maravilloso. Ok. Parece esto. Haz mi move, please. Me voy a quedar yo aquí, amigo. Me voy a quedar yo aquí porque esto siempre suelen pusiarlo. Mira, ahí tenemos un drone frame. Vamos, otro. O sea, no tenemos. Uno menos. Vale, dos menos. Esto es increíble. Otro menos. No, lo he trabado. Ahí estoy aquí. A ver, se ha pasado. O sea, me he cargado uno aquí, tío. O sea, me he cargado uno aquí, tío. Yo que me quería quedar ahí para ver si me podía cargar a alguien, tío. Sí, hijos de puta, tío. Si hubiese tirado el C4 bien, me he cargado uno free, tío. Bueno, hay otro. Ah, ha muerto esto. Bueno, ese Angel también, mana. ¿Veis? Dos pavos, tú. Hay uno en torre grande y el otro no sé dónde está. La pueden hacer, eh. Hemos dejado a dos tocados, tío. A la finca y al glass, tío. No sé si a Nomad también la habré dejado tocada. Pero qué mala suerte, eh. O sea, es que en esa mira siempre me la termino haciendo, tío. En esa puta mira. Bueno. Big tower, las dos. Buena Zami esta. Buena Zami esta. Sí, se lo carga. La Zami se lo carga, tío. En pixel. Gracias. Bien la Zami, eh. ¡Bien la Zami jugando como una puta rata! ¡Bien la Zami! ¡Así sí! Increíble. Nice, nice. Vale, vamos a seguir jugando con Mira, chavales. ¿Dónde nos vamos para la cocina, no? Vale, pues vamos a jugar agresivos en cocina un poquillo con Mira. Vamos a ver qué podemos hacer. No está mal, eh. Es que Mira es un personaje muy toca pelotas, en verdad. Muy fácil de hacerle counter realmente, ¿no? Te pones un glass, como han hecho. Te metes humos, tienes flashes. O sea, la puedes putear de mil formas diferentes, ¿no? El problema es, claro, cuando te toca una mira tan agresiva, ¿no? Como soy yo en ese sentido. Pero que también es súper fácil pararla, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo no sé. Pero siempre que juego con Mira, la verdad que me suele funcionar bastante bien y se hace una DEA abajo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Vale, vamos a reforzar esto. Maravilloso. Vale. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Me van a reforzar estos hijos de puta ahí. Sí. Hijos de lagrón. Ay, qué cabrón es. Hijos de puta, tío. Se pone la mira aquí. Eso es. Gracias, castle, amigo. Eres una persona de bien. No sé por qué he puesto la mira aquí. La podría haber puesto de otro lado, pero bueno. Sí, en este lado no es bueno. Pero bueno, para mirar a las escaleras por si me bussean no está mal. Vale. Y otra mira... ¿Dónde la ponemos? Vamos a poner aquí. Sí. Vale. Vamos a ver. Por si me olvidas a piquear, ¿sabes? No, tío. Me cargaba otro, tío. Y si tiro el C4 bien, hermano. No sé qué me pasa con los putos C4s, tío. Qué puta mala suerte, macho. Qué puta mala suerte, tío. Vale. Voy a cambiar el cargador. Ha busjeado a la derecha, ¿eh? Nada más. Nada más. Vale. Pongo nuevo cargador. Vale. Solo está vivo uno de los atacantes. Vale. 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 Está el último. Es la finca, ¿no? No sé. Ah, no. Ni idea, la verdad. O sea, que ha más sacado la finca, tío. Bueno, se la habrán cargado, ¿no? Supongo. Pero qué buena, qué buena. Bien, bueno. Tres rondas bastante facilitas, ¿no? Bastante guay. Vamos a ver si nos podemos pegar una ruseada con la NOC. Vamos a intentar entrar en la zona principal. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Porque supongo que irán arriba, ¿no? Así que vamos a intentar pegar una ruseada por principal o por garaje. A mí me gusta más por garaje porque me expongo menos. Pero vamos allá, vamos allá. Vale, tenemos un mozi por aquí abajo. Hay que llevar cuidado, ¿eh? Tenemos un mozi por aquí abajo. Hostia, ¿por qué me ha tomado la habilidad, tío? ¿Distante? Vale, tenemos un tío en torre grande, ¿eh? Puede ser que ese sea el mozi perfecto. Vamos a ver si puedo dronear esto. No sé por qué me hable esa guía, amigo. A ver. La trampilla está cerrada. Vale, tenemos un tío en midway. Vale, tenemos un tío en midway. Vale, es un mirig. Vale, aquí no ven ellos. No, Pablo, tío. De verdad, ¡me cago en Dios! ¡Tío! O sea, ¡qué mal lo has hecho, tío! Es que no lo podías hacer peor. Voy a ir a sonar, mire. Voy a ir a sonar, mire. No lo podías hacer peor, tío. Le disparabas al Jagger. Te piqueaba el mozi. Te cargas al mozi y luego te cargas al Jagger cuando se gira, tío. ¿Vana? Literalmente, tío. Voy a ir a sonar. ¿Puede ser que lo haya dejado en Jor? Me ha parecido escuchar que lo haya dejado en Jor, tío. ¿Vana? Bien la Ivana. Bien la Ivana que se ha farmedado tres kills ahí. Muy bien, ¿eh? Qué bueno, tío. Es un white, I think. No, 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 no. Es un kitsch. Nice. Qué buena, qué buena, tío. Nada, buen equipo, ¿eh? Buen equipo. La verdad es que la Ivana se la ha sacado completamente. ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós!